qué tal amigos de tecno cad espero que te encuentres de lo mejor hoy traigo para ti un review de un kit gamer de la marca moto speed en especial un teclado y un mouse con luz rgb empezamos con el análisis de este teclado moto speed primero que nada con teclas tipo cherry blue que nos va a brindar un gran diseño y sobre todo un excepcionante luz rgb configurable a través de ciertas teclas pero la ventaja de este tipo cherry blue y más aparte de este teclado es que te va a brindar una muy buena manipulación a la escritura y el tipo de escritura es inglesa solamente la tecla n no existe pero funciona de igual manera como la tecla que se encuentra posicionado en su origen también cabe destacar que la configuración de la luz rgb está compuesta por la tecla fn y más aparte m1 y m2 lo cual puede regular el nivel de brillo como también el nivel de tipo de iluminación como también los colores que vayamos a adaptar mientras que la escritura es fácil precisa y de igual manera rápida así que realmente te vas a acostumbrar y te va a encantar contar con una escritura muy precisa también otra parte cuenta con 50 millones de pulsaciones de la tecla así que es un teclado realmente intuitivo por otra parte el mouse de la marca moto speed tiene un diseño retroiluminable pero con excelente ergonomía que lo podemos manipular perfectamente y en la parte inferior o una parte de abajo contaremos con el diseño del lente óptico que te va a brindar una excelente manipulación un buen movimiento a la hora de que lo tengas en alguna superficie y de igual manera a través de este mismo lente óptico te va a permitir una muy buena fluidez para todo gamer así como lo escuchas pero eso no es todo también a través de un botón que se encuentra arriba se puede ajustar los de país como también la interpretación de colores rgb también te va a mostrar una tira de leds que realmente es muy útil para en este caso los youtubers que es una tira de led de 5 metros con un control configurable lo cual cuenta desde color azul verde morado infinidad que a través de esos colores se hace una combinación de luz rgb lo cual te va a permitir darle un nuevo giro a tu setup o lo puedes colocar en algún parte interior de tu casa en tu recámara etcétera esta tira realmente tiene una buena intensidad de color y es regulable a través de su control remoto vean de esta manera cómo se visualiza cuando ya está puesta y pueden tener infinidad de colores así que bueno amigos si te ha gustado este vídeo recuerda apoyarme con tu me gusta tu comentario yo soy miguel luna del canal de tecno cat y no te vayas porque tengo una gran sorpresa para ti porque nuestros amigos de tom top y tecno cat tiene para ti un kit gamer de marca moto speed así que quédate para que sepas cómo ganártelo para poder participar y ganarte el kit gamer moto speed ck 888 tienes que girar el link de la descripción donde se participa y aquí te va a mandar directamente a la página web tecno cat y ahí vas a encontrar este post donde a las especificaciones del producto pero más abajo encontrarás dos links que son alguno de estos dos que te va a mandar a la página de heglim es importante que viste los dos links y uno de ellos posee el formulario de participación este sorteo es patrocinado por tecno cat junto con la tienda tonto puntocom así que si quieren más sorteos apoyen y dejen su me gusta a este vídeo para que sigamos generando más contenido de productos como también más sorteos para todos ustedes así que bueno la durabilidad tiene 17 días el sorteo va a estar habilitado y importantes requisitos que debes de cumplir contar con twitter instagram y facebook es importantísimo que tengas esas cuentas ahora tienes que estar suscritos a tecno cat si no te tienes que suscribir tienes que seguir a twitter en tecno cat tienes que seguir a miguel luna en twitter y seguir a mary ruiz en twitter también darle retweet al post que está ahí en la descripción como también darle me gusta a la página de tecno cat y darle me gusta o seguir a tecno cat en instagram aquí te hablo y te menciono el sorteo dura dura del 9 de noviembre o sea hoy hasta el 26 de noviembre el ganador será anunciado el 26 de noviembre a las 9 con 10 minutos hora pm en méxico y se darán los resultados en la página de tecno cat bueno que se ven haciendo en facebook y twitter con su respectiva imagen del ganador y bueno aquí hay algo muy importante que dice la palabra visita en cada requisito significa que debes de seguir así que tienes que darnos seguir en instagram y facebook que aquí lo menciono acá abajo nota si elimina esta suscripción follow en algún perfil me o me gusta o cualquier otro requisito quedas automáticamente descalificado del sorteo así que aquí está lean los requisitos detalladamente para que de luego no pregunten por qué no ganaron o simplemente porque están descalificados automáticamente heglin nos va a estar avisando quien deje de seguir alguna de las cuentas o algunos requisitos no los complemente y esto va a ser que simplemente no puedan participar y sean el creadores de ganar así que te voy a explicar y ahora sí cómo ganar primero que nada tienes que estar suscritos a tecno cat te vas aquí suscribirte si tú ya estás suscrito te va a automáticamente palomear pero en caso que no tienes que suscribirse aquí dice suscribirse te suscribes aquí me dice que no puedo hacerlo yo porque yo estoy suscrito a mi propio canal cerramos pero automáticamente heglin me va a hacer el conteo de que yo estoy suscrito porque está habilitando la cuenta posteriormente tenemos que seguir a tecno cat en twitter que en este caso soy yo y a mí me lo autopalomea posteriormente tenemos que seguir follow twitter a mary ruiz aquí está este es el perfil tienen que darle aquí en seguir aquí tienen que darle seguir después tienen que darle follow a miguel luna en este caso también ya me lo activa porque ya soy seguidor de miguel luna o seguir siguiendo incluso aquí se ve es importante que lo hagan aquí no me lo activa porque yo sigo la cuenta igual tenemos que darle retuitear aquí está el post que es este post tienen que darle retweet y posteriormente darle corazón para que se llene el formulario ya cerramos y después de darle visitar tecno cat que aquí tenemos que explicarte bien que no es visitar simplemente es darle me gusta aquí ustedes tienen que darle me gusta a la página es importante que lo hagan cerramos y se va a activar como aquí dice que ya me voy yo le doy me gusta ya está activado posteriormente vamos a darle en este follow a lo que ha enseñado este miguel luna tecno cat vamos a verlo aquí en instagram y aquí ustedes les va a aparecer el de seguir y aquí tienen que darle seguir también va a estar una imagen del motospeed del producto así que tienen que darle me gusta a esa imagen ahorita mismo la voy a subir para que puedan participar ya cerramos y listo esta opción no se me ha habilitado porque es mi propia cuenta no puedo seguir mi propia cuenta pero cuando ustedes tengan completado todos los formularios automáticamente se va a aparecer el formulario extra donde tienen que compartir el sorteo en twitter instagram y también correo como facebook así que bueno amigos es la manera de que ustedes participan y puedan ganarse un producto de un kit gamer de la marca motospeed un teclado mecánico y si te gustó este vídeo recuerda apoyarlo con tu me gusta tu comentario y yo ya me despido nos vemos y hasta la próxima